Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un recorrido especial de City Corners. En esta ocasión nos encontramos a las afueras del municipio de Santa Tecla, en el famoso y visitado por muchos salvadoreños Turicentro Los Chorros. Somos parte del circuito de parques nacionales y turicentros del Instituto Salvadoreño de Turismo. Vamos a hacer un recorrido en esta reapertura que se realiza el 12 de diciembre de 2021, luego de que cerró por un accidente provocado por las lluvias de la tormenta Amanda. Aquí estamos con Omar para llevarles las historias e imágenes de este lugar. Hola Omar, ¿cómo te va? Aquí Armando, emocionado por esta caminata en un lugar tan histórico y tan fuerte Armando. Definitivamente el Turicentro Los Chorros se niega a morir, se niega a desaparecer, a pesar de todos los inconvenientes y todos los accidentes en los cuales ha tenido a su largo de estos años de existencia Armando. Ya alrededor de 70 años de existencia. Y pues aquí ya vamos caminando, emocionados, comenzando a conocer este espacio con un mural de unas fotografías de uno de los eventos más importantes que se han dado paso aquí en el Turicentro, que más adelante lo vamos a conocer, que fue Miss Universo 1975, que por única vez en el país, este certamen de belleza internacional fue realizado aquí en el país. Sí, correcto, uno de los, bueno, el certamen de belleza más importante del mundo que atrae belleza femenina de diferentes partes del planeta Tierra y que en la ocasión del certamen para 1975, El Salvador fue elegida como sede para albergar esta pasarela de belleza importante. Sí, Armando. De hecho, este espacio, Armando, originalmente fueron terrenos propiedades de la familia Zonti. Esta familia vende la propiedad del Instituto Salvadoreño de Turismo para que dispusiera del terreno a como su conveniencia, ¿verdad? Y es bien importante, Armando, de que desde sus inicios, desde que este espacio pasa a manos del Instituto Salvadoreño de Turismo, desde ahí hay un espacio bien interesante, Armando, en donde se combinaban todos estos espacios de agua, en donde solamente había una pileta pequeña y rodeado de estas montañas, de todos estos árboles y esta cuenca que proviene de todo el volcán de San Salvador. De hecho, Armando, el agua que alimenta las cuatro piscinas que se encuentran en este espacio turístico es 100% agua de nacimiento del volcán de San Salvador, que es alimentada por diferentes nacimientos y también por agua lluvia que cae en todos los espacios, desde el cráter del volcán hasta este lugar. Es una verdadera obra de la naturaleza y de la ingeniería, este lugar, Omar, en donde ya, como justamente mencionabas, pues los afluentes que tienen su origen en las lluvias y los filtrados de toda la capa volcánica del volcán de San Salvador, pues todas esas corrientes, algunas vienen a parar a este lugar y pues ya podemos ver como poco a poco se han ido llenando pues cada uno de los espacios para bañarse, las cuatro piscinas que conforman este complejo y en realidad es una verdadera obra de la ingeniería haber construido todo este recinto, Omar, aquí. De hecho, estamos observando en pantalla estas cuevas que originalmente albergaban baños y espacios sanitarios y algún restaurante en su momento, que ahora pues están clausuradas. Hay que tomar en cuenta que, como ya mencionaba Omar, este turicentro ha sido protagonista de algunos desastres naturales en los últimos 20 años. El más importante, quizá, el daño sufrido por los terremotos de enero y febrero de 2001 que dejaron fuera a este centro turístico alrededor de siete años y en donde se realizaron unos trabajos de, bueno, primero de investigación con respecto a los terrenos donde se encuentra este lugar, estamos hablando que el turicentro Los Chorros se encuentra en la base de un precipicio o mar. Entonces, a pesar de que es un espacio con roca sólida y demás, pero sí se puede prestar para que accidentes de la naturaleza se den acá y pues había que garantizar como la seguridad de todos los visitantes, que no son pocos. Estamos hablando que luego del Parque Balboa, probablemente el turicentro Los Chorros es el más cercano a la área metropolitana de San Salvador y por tanto es un espacio visitado por muchos capitalinos y gente de los alrededores. Sí, Armando, de hecho, la cercanía que vos mencionas a la área metropolitana de San Salvador hace de que este turicentro sea uno de los más visitados del Instituto Salvadoreño de Turismo. A simple vista, solamente al llegar este día de inauguración podemos ver una gran afluencia de personas. Solamente el día de esta reinauguración, en un día normal, de un fin de semana normal puede ser visitado por miles de personas que se pueden transportar en sus vehículos o en buses, cualquier ruta que haga alguna parada en este espacio o ruta de buses que vayan a toda la parte del occidente o al municipio de Colón. Entonces, al estar a solamente 12 minutos de la salida de Santa Tecla lo hace un lugar propicio para que todas las familias que viven alrededor del área metropolitana y en la parte de la carretera de Los Chorros lo puedan visitar con bastante frecuencia. Inclusive, en los días de semana también hay una gran afluencia de personas tal vez solamente para ir a almorzar o para darse algún baño rápido, ¿verdad? Pero sí, la cercanía que vos mencionas es bien importante para este espacio. Sí, definitivamente es uno de los lugares preferidos para el esparcimiento sano de la población y para quienes gustamos de refrescarnos en el agua que definitivamente hace falta en el área metropolitana San Salvador es una zona bastante caliente y pues tener unos manantiales como estos pues definitivamente ayuda mucho a la población y bien, como ya mencionabas también ya tiene sus años de estar acá este centro turístico inaugurado en 1957 como un homenaje al fundador del sistema de centros recreativos del Salvador de quien ya hemos hablado en otros recorridos por otros centros turísticos que datan de esa época como por ejemplo el Parque Balboa por ejemplo también el turist centro Ateco Sol estamos hablando nada más y nada menos que del ilustre poeta Raúl Contreras que en la época del presidente Óscar Osorio fue el presidente de la Junta Nacional de Turismo que posteriormente se convierte en el Instituto Salvadoreño de Turismo que es la cartera de Estado que se encarga de administrar todos los espacios públicos del territorio nacional parques nacionales, turicentros centros recreativos de playa que son de carácter público son administrados por este instituto Sí Armando, creo que en diferentes caminatas que hemos hecho de los lugares que cuenta en su lista de parques el Instituto Salvadoreño de Turismo se ve bien clara esa idea futurista esa idea innovadora esa idea de dar un paso adelante al país que tuvo el expresidente teniente coronel Óscar Osorio quien fue una persona visionaria y que se rodeó de diferentes especialistas para poder realizar diferentes obras y mejoras que se realizaron en el país en los años 50 parte de eso es esa Junta Nacional de Turismo en el cual el poeta Raúl Contreras ya fue presidente y que el presidente Óscar Osorio busca al arquitecto René Suárez para que sea el encargado de diseñar diferentes parques para comenzar esa historia turística en el país que no había mucho en esa época aquí y que tenemos en el país diferentes espacios naturales que se prestan para hacer un turismo de calidad entonces de la mano de René Suárez viene el expresidente Osorio y le entrega el espacio a René Suárez que fue adquirido por la Junta de Turismo y le dice mira tenemos un barranco hay un nacimiento de agua hay una pilita chiquita créate un turicentro cómo lo vas a hacer a saber y ahí tenés a René Suárez verdad inventando yendo a visitar este espacio durante diferente tiempo hasta que de su mente empieza a diseñar todos estos espacios que conocemos ahora de hecho esta piscina que vemos aquí que es la última de todo el complejo pero que es la primera que se observa nomás entregar el turicentro esta inicialmente tenía un diseño más pequeño pero llevaba un diseño de construcción de lajas en los cuales se podían caminar alrededor de esta piscina y también una como una experiencia de estar en una piscina de origen natural aunque estas piscinas fueron creadas por el hombre verdad ahora con diferentes mejoras que se le han hecho al espacio esta cuarta piscina ha sido la última que ha venido a conocer la modernidad aquí del país verdad ya que esta piscina es la única que tiene un diseño diferente a las otras tres piscinas que se encuentran más arriba como ya mencionaba estas modificaciones se realizan posterior a la catástrofe que se vivió acá en El Salvador en 2001 el turicentro queda con daños bastante considerables en las estructuras de las piscinas en los acueductos que transportan el agua de los nacimientos que están más arriba entonces se busca la mejor manera de traer a la vida nuevamente al turicentro es ahí donde este diseño que vemos actualmente es pensado originalmente acá esta zona era totalmente boscosa no existía todas las instalaciones que vemos ahora por ejemplo esa estructura en medio con ese honguito de cemento estas piscinas o con chorros que están acá en este espacio que pareciera como una especie de anfiteatro inclusive la zona de restaurantes que se encuentra arriba de las caídas de agua que estábamos viendo hace un momento todo ese complejo es totalmente nuevo es lo adicionado como parte de las mejoras que se realizan luego de la catástrofe de 2001 en 2008 que es cuando ya el turicentro abre su puerta nuevamente ya podemos observar esta piscina un poco más moderna o con acabados menos naturales pero que justamente es como la piscina más importante o la que más afluencia de personas tiene está más adecuada para para los niños etc la profundidad no es tanta a diferencia pues de las otras que si pues son unos son unas pozas un poco más profundas entonces ya no son tan adecuadas como para el esparcimiento completo de la familia sin embargo este espacio que es donde ya estamos ingresando si corresponde a todo el complejo original lamentablemente en 2001 creería yo y luego también de la catástrofe que se da con la tormenta tropical Amanda que afecta en el año 2020 que justamente coincide con la crisis sanitaria mundial todos los problemas que acarreó 2020 durante los días que estuvo esta tormenta hubo un desprendimiento de tierra importante en la zona superior del turicentro fue tal el desprendimiento de tierra que cubre absolutamente todo el complejo inclusive la piscina que está que acabamos de pasar entonces sí se perdió alguna parte del complejo original digamos y los jardines y toda la parte bonita que era muy llena de especies naturales de plantas con flores y demás así que digamos que esto es como lo que el instituto salvadorino de turismo ha logrado rescatar de todo el complejo original Omar si Armando de hecho parte del diseño original este espacio que estás caminando ahora no estaba pensado en los planes originales esta es una mejora que se realizó después de los terremotos del 2001 para que el público también accediera a esta parte a pie ya que en medio de la piscina se encontraba esta fuente de agua ver que ahora ya tenemos un caminito para que te puedas lanzar de cualquier parte de acá verdad de hecho también al momento de su inauguración este espacio cobraban por acceso a piscina la piscina principal o la pública que es la que hemos dejado ahí atrás y que ha sido modificada esa no se cobraba un precio adicional pero si te querías bañar en la piscina de la parte de arriba tenías que pagar según las palabras de René Suárez un peso y si te querías bañar en estas piscinas de acá te valía 50 centavos entonces depende del acceso al cual vos tuvieras así era el precio al cual tenías que pagar para poderte bañar me imagino que a través del tiempo y para que el espacio fuera más accesible solamente ahora ya se cobra la entrada a todo el espacio y ya tenés libre acceso para bañarte en cualquiera de las piscinas que quisieras verdad además armando este espacio también hemos que lo mencionamos ahí al principio vivió una parte bien importante de la historia salvadoreña que fue mi universo 75 que fue lo que estábamos hablando también al inicio de esta caminata y armando la promoción o el cabildeo que se realizó en esos años para que El Salvador fuera sede de ese certamen fue impulsado por el presidente de la república del momento que fue Arturo Armando Molina quien encargó al empresario Roberto Poma para que realizar el cabideo e impulsar la imagen del país para que la asociación Miss Universo decidiera hacer el certamen acá y pues sus esfuerzos no fueron en vano y en ese año el país fue sede de ese certamen de belleza y es bien interesante que eligieron el espacio del turicentro de los chorros para que fuera el espacio diseñado para el desfile de traje de baño de todas las concursantes así es que hemos observado en diferentes páginas de internet las hermosas fotos de todas las señoritas concursantes caminando por estas mismas senderas por estos mismos por estas veredas Armando desfilando sus trajes de baño representando a su país y siendo grabadas para para que todo el mundo la viera y casualmente este espacio fue uno de los escenarios más impactantes de ese certamen de belleza Armando si correcto bueno es por su belleza natural pues aparte de que fue adecuado haber hecho el desfile de traje de baño pues es un espacio para bañarse era justamente lo adecuado y destacar que la transmisión de este certamen Omar se realizó vía microondas es una de los de las avances tecnológicos que podemos mencionar con respecto al certamen y a este lugar me imagino que debe haber sido un poco interesante ver ahí el cómo pudieron hacer para entre la montaña pues hacer la transmisión verdad hasta San Salvador me imagino no sé pero sí ciertamente ha sido un espacio importante de la historia salvadoreña y es una historia que este lugar ahora puede contar así como también Omar creo que podemos hablar un poco de este espacio que ahora creo que ya no está conocido como el jardín de los poetas que es ahora es una obra que intentó conmemorar a don Raúl Contreras pero que tiene algunas historias interesantes con respecto a su origen Omar sí Armando fíjate que parte del diseño que se le estaba dando a este espacio René Suárez decidió hacer un espacio de jardín aprovechando diferentes espacios naturales que no tenían agua o que no poseían caída de agua por lo cual viene y decide hacer un parque un jardincito con diferentes plantas endémicas del país y árboles que dieran flor todo el año durante el diseño y la construcción del espacio Germán Cruchaga que fue un embajador de un país de Sudamérica aquí en el país le solicita a Raúl Contreras que le gustaría visitar el turicento conocerlo de primera mano entonces en una visita junto con René Suárez y Raúl Contreras el embajador Cruchaga viene y empieza a caminar durante este espacio y al llegar al espacio del jardín el hombre queda impresionado según las palabras de René Suárez en una entrevista que le dio a un periódico digital aquí en el país antes que falleciera René Suárez describe este espacio como un jardín para él idílico lleno de árboles lleno de espacios naturales un espacio privado dentro de todo el bullicio de la gente que se baña y a través de diferentes espacios de la montaña construyen o tallan diferentes espacios para que la luz atravesara este jardín entonces él hace un trabajo de juego de luces y espacios naturales entonces viene el embajador al quedar impactado le dice mire ingeniero usted no perdón arquitecto usted no ha hecho solo un jardín este jardín es una poesía para mí usted debería de llamarlo el jardín de los poetas entonces el el presidente de la junta de turismo Raúl Contreras pues le toma la palabra y ese espacio se designa y se renombra como el jardín de los poetas y es bien interesante que cuanto Raúl Contreras ya está cerca de su muerte él le solicita a la familia que su cuerpo fuera trasladado al salvador ya que él en ese momento que se encontraba viviendo en España y que fuera enterrado en el jardín de los poetas y sabemos por diferentes escritos que si Raúl Contreras se encuentra enterrado en el jardín de los poetas lastimosamente si no sabemos en qué espacio se encuentra ahorita hermano tal vez alguno de nuestros amigos que nos están viendo recuerdan ese espacio en donde se encuentra pues para que nos comenten si ellos los han visitado y si vieron la placa de diferentes escritores salvadoreños que se encuentran acá verdad sí y aquí pues ya estamos llegando a la zona donde todo inicia donde empieza la caída de agua donde se encuentra la pileta original que creo que ahora tuvo que ser reconstruida luego de la situación que pasó con la tormenta tropical Amanda y acá podemos ver en todo su esplendor las caídas de agua a los chorros como que es de donde toma su nombre este lugar Omar ahí vamos a hacer una toma un poco vamos a intentar meter la cámara dentro de este enrejado antes este espacio estaba totalmente abierto Omar uno se podía bañar en él pero ahora pues solo queda ahí como para admirar su belleza y como la toma de agua principal que abastece a todas las piscinas del complejo acá podemos ver como hay diferentes niveles de agua con caídas en donde hay pequeñas posas donde la gente pues se puede bañar y como también de alguna manera los espacios todavía a la fecha de apertura que es cuando nosotros estamos recorriendo este lugar no se encontraban totalmente llenos los espacios pero si podemos ver los chorros característicos que que denotan este lugar y su belleza natural Omar y nada pues podemos observar también a las familias que ya están disfrutando de este importante centro turístico como ya decíamos anteriormente quizá el más importante de toda el área metropolitana de San Salvador si Armando de hecho esta prácticamente ha sido una obra de la ingeniería importante en los años 50 armando crear un espacio que luzca natural con tecnología de los 50 y que todavía podemos tenerlo prácticamente es algo increíble el jugar con esas sombras el utilizar el utilizar el espacio de cuevas el usar la alimentación de toda el agua que baja del del volcán de San Salvador y que parezca que el agua baja de esas paredes de piedra y que esas son las que alimentan todas estas piscinas es un trabajo increíble que solamente de la mano de René Suárez y del impulso que se le dio en su época a través de la presidencia de la república ha sido posible creo que este además Armando de diferentes espacios naturales que tenemos aquí en el país y de diferentes turicentros que administra el Isto por la carga arquitectónica que tiene esto y la visión de ingeniería para darle vida a este lugar que prácticamente es un barranco pues es de admirar muchísimo y de cuidarlo también no solo de venir aquí a bañarse verdad sino que también llegar aquí a contemplar de que casi 70 años después este lugar todavía existe es correcto es una verdadera joya de la arquitectura como ya mencionabas únicamente de la mente de el gran arquitecto René Suárez ese que construye el mirador de los planes de renderos entre otras maravillas de la ingeniería que parecían imposibles pero que acá las podemos ver y que más de 60 años después todavía están de pie y funcionando y dándole servicio a toda la población salvadoreña y creo que ya con esto vamos finalizando nuestro recorrido por este bonito lugar Omar donde hemos compartido con toda la gente su belleza y su historia arquitectónica muchas gracias también por habernos acompañado en esta nueva aventura y esperando de que disfruten este espacio con bastante responsabilidad y saludos a todos los que nos ven y gracias por acompañarnos en este proyecto muchas gracias nuevamente por vernos por estar pendiente de nuestras publicaciones no se olviden suscribirse darle al botón de la campanita de notificaciones para que siempre estén pendientes de nosotros esto ha sido el Turicentro Los Chorros y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho y nos vemos